Pasamos a otra etapa Sin embargo, tenemos que hacer cumplimiento fiel del lavado de manos que es una actividad simple pero esencial para contener este virus que todavía no conocemos bien La distancia social de un metro mínimo y también el uso de las mascarillas y es por eso que hacemos entrega de un lote de 50.000 barbijos porque hay muchas familias que no tienen la capacidad de comprarse estas mascarillas y serán los alcaldes quienes van a distribuir porque ellos conocen sus zonas vulnerables y van a poder llegar a esta zona Nuestra meta para este fin de mes es comprar 200.000 barbijos Al siguiente orden Distrito de Alto Selva Alegre 2.000 mascarillas Distrito de Caipa 2.000 mascarillas Distrito de Cerro Colorado 6.788 mascarillas Distrito de Characato 1.991 mascarillas Distrito de Hunter 2.000 mascarillas Distrito de La Coya 7.391 mascarillas Distrito de Mariano Belgar 2.000 mascarillas Distrito de Miraflores 2.000 mascarillas Distrito de Mollevaya 1.919 mascarillas Distrito de Pauperpata 2.000 mascarillas Distrito de Zabandía 718 mascarillas Distrito de Sachaca 2.000 mascarillas Distrito de Socavaya 2.000 mascarillas Distrito de Tiavaya 2.000 mascarillas Distrito de Llanaguara 2.000 mascarillas Distrito de Llura 7.620 mascarillas José Luis Bustamáquil I 2.000 mascarillas Distrito de Chihuata 1.077 mascarillas y la Municipalidad Provincial del Mercado 496 mascarillas que van a ser entregadas el día de hoy Este virus no nos va a derrotar como buenos de la equipeña que somos hijos del MIS y no nos van a derrotar Vamos a trabajar duro para derrotar a este virus porque se vienen momentos difíciles pero vamos a combatir Muchas gracias por todo Gobierno Regional de Arequipa Construyendo la mejor región del Perú 2.000 mascarillas